Cerca de media docena de fallecidos y varios heridos dejó como saldo una balacera en Esmeraldas. El hecho se registró la noche del jueves 24 de marzo en el interior de un e-club llamado El Eclipse, mientras se preparaban para ver el partido de Paraguay y Ecuador. Se conoció que entre los fallecidos están una trabajadora sexual que recibió un disparo en la cabeza y un taxista. Que son los hermanos Rojas, son peloteras. Entonces lo que pasa es que el muchacho se venían a trabajar aquí, como aquí había clientes que salían para ir los a dejar, el muchacho venía. A mí me fueron a avisar la casa de las 6 de la tarde que yo salí de trabajar, porque yo trabajo aquí en El Cabezón. Y ahí un amigo me va a decir, anda rápido, acá al explique a tu hijo lo han disparado. Me dice, pero vaya que está muerto. Vengo y me encuentro con la novedad. De aquí no me quisieron decir, me mandaron al hospital. En el hospital no hay nadie, porque ahí está a mi sobrina y ella me iba, porque lo conoce. Entonces aquí lo tienen a mí. ¿Tu hijo está todavía allí? Sí, mi hijo está muerto aquí todavía. Y ahí yo quiero entrar a verlos, pero no me dejan entrar porque están en un proceso y el policía me lo enseñó en el teléfono, en una foto y es él. ¿Es él? Es él, sí. ¿No conoces qué pasó acá en el animal? Le digo la verdad que no conozco qué pasó porque no he estado yo aquí presente. Solamente yo estaba en mi casa porque ya había salido del trabajo y cuando me encuentro con esta noticia. Gracias. Ya, gracias. Gracias. Según información preliminar, los testigos relatan que dos sujetos vestidos de negro entraron al lugar y dispararon. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud, mientras que Criminalística, Dinased y Fiscalía realizaron varias diligencias en el establecimiento de tolerancia en busca de pistas que lleven a identificar a los criminales, informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Gracias. 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 Gracias.